A ver, chicos, que nos... ¡Olé! ¡Ya! Pero si es que es una piñata. Sí. ¡Una otra vez! ¡Una otra vez! Que faltan los bichos que se suben al escenario. Estamos todos los bichos de abajo. Es un distrito, ¿no? Estas son unas chinas. ¡Una otra vez! ¡Una otra vez! ¡Una otra vez! Cerveza o pegamento. ¡Una otra vez! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!